hola chicos como estan bienvenidos sean todos a un nuevo video yo soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y el día de hoy les voy a enseñar a recuperar la información que hayan eliminado de su dispositivo android de una manera súper fácil y súper sencilla ok y esto va a ser todo tipo de información podemos recuperar incluso contactos cualquier contacto que nosotros hayamos eliminado que sea recuperable lo podemos recuperar pero también podemos recuperar información valiosa como por ejemplo fotografías de hecho acá yo tengo varias fotografías en donde nosotros podemos escoger una de ellas fíjense que si yo me voy hasta todas las fotografías yo aquí puedo seleccionar una en particular como ésta y la puedo eliminar del teléfono del dispositivo y esta misma fotografía la vamos a poder recuperar junto con otras informaciones bueno chicos para este procedimiento vamos a utilizar nuestro software llamado uldata for android recuerden que toda la información de nuestro software va a estar en la descripción del vídeo necesitamos descargarlo instalarlo y obtener una licencia una vez hecho todo esto vamos a ejecutar el programa en nuestra computadora y a partir de este punto tenemos que tener nuestro teléfono conectado a la computadora mediante el cable usb luego de esto le damos clic donde dice recuperar datos perdidos le damos clic allí y aquí nos va a preguntar la información que queremos recuperar en este caso seleccionamos todos los elementos pero ustedes pueden seleccionar uno o varios elementos en lugar de seleccionarlos todos en este ejemplo vamos a seleccionarlos todos pero tengan en cuenta que podemos recuperar contactos mensajes historias de llamadas fotos vídeos audio e incluso documentos le damos clic donde dice empezar para iniciar el escaneo de toda la información en la pantalla de nuestro xiaomi nos va a aparecer un mensaje como éste en donde simplemente tenemos que darle en donde dice instalar para que de esta manera se instale una aplicación que necesitaremos para poder realizar este procedimiento entonces acá automáticamente la aplicación se va a ejecutar le damos en permitir en permitir en permitir y le damos en en permitir nuevamente hasta que le demos todos los permisos a la aplicación y que de esta manera podamos escanear mediante un data todo lo que viene siendo nuestro dispositivo ya a partir de este punto vamos a mantener lo que viene siendo la aplicación en nuestro teléfono ejecutada mientras el programa de un data por android analizar toda la información ok este procedimiento puede tardar dependiendo de la cantidad de información que tengamos en el dispositivo o que hayamos eliminado aquí simplemente va a aparecer la información así que vamos a esperar a que el escaneo finalice aquí podemos visualizar cuánto tiempo le falta por finalizar y aquí en el lado izquierdo vamos a poder visualizar el contenido que se ha encontrado que y mucho este contenido es eliminado de manera accidental por nosotros mismos ya una vez que aparece este mensaje es de que el análisis se ha completado quiere decir que ya ha encontrado toda la información en nuestro teléfono le damos clic en aceptar para poder buscar la información que nosotros deseamos recuperar en este caso nosotros podemos seleccionar uno o varios elementos por ejemplo voy a seleccionar este contacto que dice acceder empresarial nosotros lo podemos seleccionar podemos ver los números de teléfono y en este caso pues la información esta información al seleccionar la nos permite recuperarla pero no solamente contactos también podemos dirigirnos hasta la sección de mensajes en donde aquí vamos a tener ya varios mensajes disponibles para poder recuperar esta información nosotros podemos seleccionar uno de estos mensajes uno o varios elementos o todos los elementos para poderlos recuperar de la misma manera con lo que viene siendo el historial de llamadas que también podemos seleccionar y también podemos seleccionar vídeos ok normalmente estos vídeos son vídeos que encuentra el programa en algunas aplicaciones entonces podemos seleccionar cualquier elemento que deseamos recuperar e incluso audios 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 notas de voz que también podemos recuperar e incluso aquí podemos seleccionar algunos archivos y también nos localizan los documentos ok los documentos que en este caso estos son documentos tanto en formato pdf como en cualquier otro tipo de formatos ok y también las fotografías aquí las fotografías podemos notar de que tenemos esta fotografía que hemos eliminado anteriormente y bueno aquí nos va a encontrar todas las fotografías que tengamos almacenadas o que tuvimos en alguna oportunidad almacenadas pero que en algún momento fueron borradas luego de haber seleccionado todos los elementos le damos clic donde dice recuperar y nos va a preguntar en qué ruta deseamos recuperar los archivos yo voy a seleccionar el escritorio y después por cualquier carpeta y esperamos a que la información finalice cuando en este caso la recuperación haya sido exitosa le damos en aceptar ya podemos incluso cerrar el programa y ya lo que resta es verificar de que efectivamente toda la información que hemos recuperado esté de manera correcta ok en este caso como hemos recuperado la información en el escritorio aquí vamos a tener la nueva carpeta que se llama un data for android y aquí en esta carpeta es donde vamos a tener toda la información que hemos recuperado ok aquí tenemos device data información del dispositivo y no separa por carpeta cada categoría aquí tenemos los audios este es el audio que hemos recuperado dragon ball z también tenemos el historial de llamadas en donde aquí nos hace la recuperación mediante un documento de excel una hoja de cálculo ok y así como este pues también tenemos otras informaciones como los contactos tenemos también los documentos tenemos absolutamente todo incluso los mensajes y también tenemos las fotografías y los vídeos estos serían los vídeos que bueno te están en un formato mp4 y también tenemos las fotografías y estas serían las fotografías y podemos darle clic aquí ver iconos grandes para ver las más grandes le podemos dar incluso en cambiar nombre y aquí al final le colocamos el formato que nosotros deseemos jpg y de esta manera vamos a poder recuperar esa fotografía solamente cambiando el formato le damos clic derecho cambiar nombre y luego aquí al final le cambiamos el nombre y le colocamos la extensión de fotografía jpg le damos a enter confirmamos y ahí vamos a tener las dos fotografías de hecho si le damos clic derecho le damos a ver y en iconos muy grandes aquí vamos a ver las fotografías esta fotografía que fue eliminada y esta otra que también fue eliminada en nuestro teléfono y para que tengan una idea de cómo se ve la información en excel pues aquí en esta oportunidad vamos a poder visualizar lo que viene siendo el historial de llamada aquí del contacto del nombre del contacto del número de teléfono la fecha y la hora la llamada si fue saliente o entrada e incluso la duración así que pues nada de esta manera podemos recuperar toda la información mediante nuestro software un data y yo el vídeo se los dejo hasta acá de momento espero que les haya gustado no olviden apoyarnos con un like un me gusta los invitamos a que se suscriban a este canal recuerden que soy carlos vallejo del canal de tino share spanish y nos estamos viendo en una próxima ocasión muchas gracias y hasta pronto